Si, tenía que terminar También las cosas buenas siempre tienen su final Te di, lo que dejaste aquí Y junto con tus cosas una gran parte de mí Se marchitó mi corazón Que hoy solo queda en ruinas de este amor No, ya no soy yo Solo un fantasma que se pierde en el dolor Soy lo que quedó Solo la sombra de la que un día te amó Nos cansamos de intentar Creímos irrompible este castillo de cristal Se marchitó mi corazón Y solo queda en ruinas de este amor No, ya no soy yo Solo un fantasma que se pierde en el dolor Soy lo que quedó Solo la sombra de la que un día te amó Solo un fantasma que se pierde en la que un día te amó Solo un fantasma que se pierde en la que un día te amó No, ya no soy yo No, ya no soy yo Lo que quedó Solo un fantasma que se pierde en la que un día te amó Solo un fantasma que se pierde en la que un día te amó Solo un fantasma que se pierde en la que un día te amó